Cambio de tema, me tomo 30 segundos para hacer una introducción, antes de que nos empiecen a llenar de requerimientos y demás. Hace en enero, no recuerdo si enero, principio de febrero, cuando se decía que Manlio Fabio Beltrones podría ser candidato al Senado, yo busqué a Manlio Fabio, que tengo una relación de muchos años, para decirle, ven, danos una entrevista, danos aquí la nota, y él nos dijo, espérenme tantito, primero déjenme ver si se da la candidatura, se dio la candidatura y le dijimos, danos una entrevista, y nos dijo, un momento, espérate que comiencen las campañas, comenzaron las campañas, y nos dijo, sí, voy al programa, pero estoy en campaña y estoy en Sonora, cuando se dé, que pase unos días en la Ciudad de México, ahí estoy en el programa, y ese día es hoy, porque si no es hoy, ya no va a ser mañana, y quizá ya no vuelva a ser de aquí al 2 de junio, por eso, porque es una entrevista solicitada por nosotros, por el programa, desde enero, Manlio, enero, febrero, y nos traías a las, espérense, espérense, espérense. Bueno, ando en campaña. Sí, 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 pero primero que la candidatura, y luego el inicio de campañas, así que, invitación, compromiso cumplido, dijiste, cuando esté en la Ciudad de México, ya como candidato, y ya en campaña, voy al programa, bienvenido. Y aquí estoy, Ciro, muchas gracias. ¿Cómo estás, Manlio? Bien. Antes que nada, ¿cómo te sientes? Primero, este... Sí, estar haciendo campaña. Bienvenida, otro grato, cordial saludo, igual, Ciro, y a todo su equipo, gracias por recibirme, y vete en una situación menos crítica, además. Que aquella noche, aquella noche del 15 de diciembre del 2022. Yo, este, pues estoy muy contento haciendo campaña por tierra. Creo que fue una de mis mejores decisiones que pude asumir en esta circunstancia, en estos años, en un México como el que estamos viviendo. No hay como ir y recorrer en tierra el estado de uno. Creo que esta podría ser, pues, mi 503 o 504 vueltas a Sonora que le he dado en toda mi vida. Que gobernaste entre el 91 y el 97. 91 y el 97. Pero le he dado vueltas y vueltas a Sonora y no me canso, no me canso de ver a mi gente, de ver a los sonorenses, sus necesidades, sus oportunidades que son distintas a través de los años. Pero también es el lugar en donde uno puede ver y observar de mejor manera, pues, sus alegrías, sus tristezas, sus necesidades. Se observa desde allá, mucho más cerca, hasta la muerte. Porque desde aquí se platican de tantos muertos en el país, que les parecen pocos, a veces algunas autoridades. El que estemos cerrando en casi 200 mil homicidios, pero que se evalúe que es poca la violencia. O que tengamos... Un país donde hay asesinatos, pero no violencia, pero menos violencia. 800 mil muertos, que se le llama, pues, exceso de mortandad por lo que fue el COVID, pero que dejó a muchas familias en Sonora y en el país, huérfanos o viudas o viudos, en una desgracia de la que todavía no se reponen. Entonces, verlo, sentirlo y darte cuenta de que tienes un país enfrente, de pie, no obstante todas estas circunstancias, pero observas que la próxima presidenta del país se va a encontrar un gobierno quebrado. Y eso, pues, sí, habla de un país en pie y un gobierno quebrado. No, pues, un gobierno quebrado financieramente y roto. Exactamente. En finanzas, pues, lo dicen los mismos criterios de política económica para el 2025, Ciro, de que van a ser un recorte en el gasto no menor a 850 mil millones de pesos. Lo dice también el endeudamiento en menos de seis años, que pasó de 11 billones a 16 billones de pesos. Nosotros sabremos de millones de millones, no estamos hablando de miles de millones como en Estados Unidos. O lo dice que está quebrado en materia de salud. Cuando vas a los hospitales y ves que no hay servicios de salud y que esto se agotó cuando terminaron con una política pública que se extraña mucho, el Seguro Popular, y lo sustituyeron con una ocurrencia, una cosa que llamaron Insabi, que nadie supo que era eso, que lo terminaron de liquidar en cuatro años para crear un IMSS Bienestar, que se parece mucho a aquel de Carlos Salinas, que era el IMSS Solidaridad, pero que te va a generar, los que hemos visto esto desde hace años, pues un IMSS de primera y un IMSS de apartheid para los demás, los 50 millones de mexicanos que se quedaron sin servicios médicos cuando acabaron con el Seguro Popular. O si lo puedes ver, también quebrado en materia de educación. Es muy lamentable esto y conocer los datos de la prueba PISA, que en estos seis años... Ya no hay PROPISA en México, ya no se va a aplicar. Retrocediste 16 años, te fuiste al 2006 en la evaluación, nada más en materias de matemáticas, de lectura, de ciencias, o el tema de la seguridad. El tema de la seguridad que es muy crítico y Sonora no es la excepción. Llegar a una ciudad tan querida por mí como Ciudad Obregón, que se conoce como Cajeme, que es el municipio, y preguntar dónde fue el muerto del día. ¿Por qué no hace falta? Y te llegan y te dicen, hoy fue en tal lugar, hoy fue en el otro lugar. Y pensar que esto parece que se puede normalizar, el decir, aquí esto ocurre a diario, pero no pasa nada. ¿Dónde fue el muerto del día? Bueno, es que todos los días... ¿Así dice en Obregón? Sí, claro, es que todos los días mínimamente hay un asesinado. Bueno, no por menos, es la quinta ciudad más insegura de la República Mexicana. Y alguna vez... La percepción de inseguridad. Me hicieron decir que podía ser una de las del mundo, y la percepción de inseguridad es del 86%, y que la autoridad local se sienta muy a gusto, porque creo que mejora a 85%, y se quiera reelegir. Y es que parece que ya se normalizó, y eso es lo que debemos de evitar. Vamos, tenemos que hacer una pausa, y al regresar seguimos conversando con Mario Fabio Beltrones. Tú vas a ser senador, ya sea porque ganes la elección el 2 de junio y en Sonora, si no vas a entrar como primera minoría, y si no vas a entrar por lista. Vas a estar en un Senado donde van a poder definir, donde van a tener presencia y decisión ustedes. O, como dicen algunas encuestas, vas a estar en un Senado donde los van a arrasar. Todos los días, en cada una de las votaciones. ¿A qué Senado vienes, Mario Fabio Beltrones? ¿A qué Senado vienes? Y conociéndote has de tener todos los cálculos. Vamos a una pausa, seguimos conversando con él, en este momento, candidato a senador por la coalición PRI-PAMPRD a Sonora, pero en otros momentos, muchas, muchas, muchas cosas más. Manlio Fabio Beltrones. 9.20, volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva. 9.25, estamos conversando con el candidato de la coalición PRI-PAMPRD al Senado, en Sonora, con el sonorense exgobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones, Claudia Sheinbaum, y su gente siguen hablando de que buscan tener los votos suficientes en el Congreso para sacar adelante su plan C. Plan C, en buen romance, es arrasar. Lo que determine, lo votará, lo votará diputados, lo votará senadores. Es decir, van a tener dos terceras partes de diputados, dos terceras partes de senadores. Si esto fuera así, no sé qué piensas tú, qué calculas tú, qué tristes van a ser tus días en el Senado, Manlio. Plan C de catástrofe. Pues el plan C de catástrofe, por eso la sé. Si esto es así, ¿qué vas a hacer en el Senado? Deja comentarte. Yo tomé esta decisión afortunada de ir a competir por el Senado. En diciembre del año pasado, cuando vi en la televisión que aparecía una señora con una bufanda malamarrada y gritaba desde el Congreso ganamos, triunfamos, vencimos, pues volteé a ver qué era lo que estaba pasando, era de madrugada y me acerqué y decía abajo en el cintillo diputada federal por Sonora y subí el volumen y en eso escuché que decía que había ganado, vencido, triunfado porque le había cumplido al presidente de la República en aprobar un presupuesto sin puntos y comas que por cierto sin tocarle puntos. había dado en la torre al campo sonorense, a la pesca sonorense, a la educación, a la salud, porque le habían cortado todos los suministros que habían acabado con los fondos, el fondo minero, con el fondo de estabilización, con los fondos para las policías municipales y dije yo ¿de qué se ufana esta señora? de no haberle cambiado un punto y coma al desastre del presupuesto. Pregunté rápidamente a Sonora ¿quién es esta señora? ¿de dónde salió? Y me dijeron es de Guaymas y salió de una tómbola. Dile, no puede ser. No, si puede. El país no puede estar en esas manos. Yo creo que es necesario que participemos todos, que no obstante que existan algunas opiniones, datos, de encuestas que por cierto todas, absolutamente todas esas encuestas deberán de estar sujetas a un análisis, un escrutinio pasando el 2 de junio. Están sentenciadas a eso. Sujetos escrutinios, nosotros pensamos otras cosas. Pero a ver, regresemos. ¿A qué Senado vas a ir? El Senado distinto, un Congreso distinto, vamos, un Congreso que deje atrás los puntos y comas. Él no se toca una coma. Y que asuma su responsabilidad. Y sí, Ciro, cómo no, lo digo con toda limpieza, llegó la hora de los acuerdos. En el Congreso debe de haber acuerdos. Si tienen dos terceras partes de los votos, ¿para qué van a querer acordar? No voy a especular sobre las dos terceras partes, estoy seguro que no las van a tener. Pero adicionalmente que no las van a tener, gobierne quien gobierne, deberá de hacerlo de manera distinta. A ver, el poder político no puede traducirse en un político con poder que hace caprichosamente las decisiones y sustituye las políticas públicas. A ver, ¿se ha destruido la política pública en materia de salud? ¿Con una ocurrencia? ¿Se han destruido las políticas públicas en materia de seguridad pública? ¿O piensas tú que es una política pública? Abrazos, no balazos, tampoco quiero que se arme la balacera, tampoco quiero. Pero se ha destruido las políticas públicas en materia de finanzas, vamos, se han destruido políticas públicas en materia de educación. ¿Por qué van a querer acordar si arrasan en las elecciones? Están obligados. Ya dijiste que tú crees que no van a arrasar. Ciro, están obligados. ¿Qué no los has visto estos cinco años y medio? ¿No los has visto estos cinco años y medio? El país no aguanta más. El campo. Sustituyeron todos los programas de apoyo al campo, a los ganaderos, a los pescadores, a los porcicultores. Están en una crisis. ¿No se dan cuenta los gobernantes de lo que aparece en las noticias cómo Sinaloa, Sonora, Tamaulipas se levanta porque se les ocurrió acabar con un sistema que se llama Acerca que venía a comercializar los productos. Y además, si tenemos los votos, tenemos los recursos, tenemos el SAT, tenemos la UIF, ¿para qué me voy a sentar a discutir contigo? No lo sé, te lo pregunto. Ya dije, en el Congreso se llegó ahora a los acuerdos. Miren, este Congreso que está terminando tuvo récord de aprobación de leyes inconstitucionales y realmente despagó. ¿Qué les dan palo? Pues le van a dar en la Corte, ya le han dado bastantes, a 32 de ellas y podrían ser más. Ha dejado de nombrar a muchos de los funcionarios, veo que está en debate el INAI, bueno, y no le nombraron a sus consejeros. El INAI sirve para buscar la transparencia, la transparencia de los eventos del sector público, no para negártelos. Mira, allá en Sonora yo ando pidiendo información sobre un tren fantasma en Nogales, y no me dan información, nos regresan la información de la Secretaría de la Defensa Nacional diciendo no tenemos o es de seguridad nacional. Sobre una planta fotovoltaica que están haciendo en Puerto Peñasco, información, se están gastando 15 mil, 30 mil millones, ¿cuántos se están gastando del bolsillo de los mexicanos? CFE responde, no hay información. ¿Quién la está haciendo? Ah, pero eso sí, filtraciones de información como las que se vio sujeto Mario Amparo Casar es impresionante. ¿Para eso sí sirve la información en manos del gobierno para cometer ilegalidades? No, Ciro, creo que hay que poner orden, hay que poner orden en el tema de seguridad pública, en el tema de salud, en el tema de educación o lo vamos a lamentar. Es lo que andamos haciendo en campaña convenciendo a la gente de que las cosas no van bien y que las podemos cambiar, pero para eso necesitan salir el 2 de junio. Van a decir, pero ustedes tuvieron la oportunidad 50 años, 60 años y no lo hicieron bien. No hicimos muchas cosas, instituciones sobre todo en el país, instituciones que permitieron hacer relevos, relevos tranquilos del poder de un partido político. Y muchas otras instituciones, Ciro, es que México debe ser un país de instituciones, no de un solo hombre, pues eso lo dejamos atrás en el siglo XX y en la primera mitad del siglo XX. No, no lo dejamos atrás, hay un solo hombre que le dijo a sus 250, 280 diputados, votan sin tocar una coma y el que no me obedezca lo hago pedazos en la mañanera y nadie chistó y a sus 60 y tantos. sí chistaron, sí chistaron muchos, pero no fueron mayoría. No, no, chistaron el público, no, y le dijo a sus 200, ah, no, perdón, senadores que son 65 y no tocan una coma y el único que medio chistaba desde hace un año y ya no lo hace, Ricardo Monreal, todos se callaron y votaron. ¿crees que los mexicanos, por lo menos los sonorenses, se quieren ahorcar con la misma piola o sea, volver a votar por lo mismo si les está yendo tan mal? Oye, preguntas y preguntas. Para eso andamos en campaña. Preguntas y preguntas, gracias a las personas. Una que domina es, ¿acordaste ya con el PAN y el PRI ser el coordinador del Senado? De ninguna manera. El coordinador de los diputados, ya sea del PRI. Ando buscando ganar las elecciones, no me distraigo en otra cosa, eso será después, pero a mí lo que me importa es estar en el lugar en donde se construye. Bueno, es que a mí me importa ahorita estar en el lugar, en el lugar donde se construye, esa discusión viene después o apoyo a alguien o me apoya a alguien, pero eso no está ahorita en discusión. Aquí lo importante es no permitir que vuelva a suceder lo mismo, que estemos enredados en una dinámica en la cual supuestamente una mayoría, primero, en los primeros tres años constitucional, usted hizo aberraciones que tuvo que corregir la Corte y luego después una mayoría simple produjo leyes inconstitucionales. Vamos, que también ha echado atrás la Corte. Hay que llegar a la hora de los acuerdos. Esta es la hora de los acuerdos. Quizá en tu Senado, bueno, si quedas al Senado que vas a llegar, una de las primeras decisiones la van a tomar en noviembre sea definir, aprobar a un ministro de la Suprema Corte. O ministra. Eso es en noviembre. Hacemos una pausa y continuamos y concluimos esta conversación con Manlio Fabio Beltrones. 9.35, volvemos. Adiós a Manlio Fabio Beltrones y ahí muchas personas dicen ¿por qué Claudia Sheinbaum se iba a tener que negociar? Si gana la presidencia y si la gana con votos suficientes. López Obrador lleva cinco años y medio, ya se va y no negoció nada con nadie, al menos con los políticos de oposición, no negoció, para él no existe, no existen ustedes. Tiro. No existe el PRI y no existe el PAN. Xochitl o Claudia, Xochitl o Claudia, Xochitl o Xochitl. Sí, sí, de acuerdo. Tienen que hacer una presidencia diferente, tienen que sentarse y generar acuerdos. Las oposiciones no pueden ser invisibles. ¿Por qué? Los gobiernos están obligados a negociar para construir a largo plazo, no a corto plazo. La demolición de las instituciones la tenemos enfrente cuando a un político le das poder, pero no tiene políticas públicas y se vuelven muy ágiles para descalificar y para insultar y muy ajenos a su responsabilidad. Ese no es un momento, una forma, esa, de gobernar. Por eso creo que el Congreso puede ser el espacio de los equilibrios importantes para el próximo gobierno. Xochitl lo va a necesitar, Xochitl no tendrá incondicionales tampoco en el Congreso. Lo he platicado con ella y ella dice tengo que negociar. Xochitl no te podrá decir y no le tocas una coma, Manlio. No, de ninguna manera. Se le voy a tocar y le voy a poner punto y seguido y paréntesis y además un párrafo adicional si le conviene a este país. Este país debe dejar de ser gobernado por un solo hombre. Tiene que ser gobernado por sus instituciones, esas que se está intentando demoler, que dicen que eran insuficientes. Es posible, pero se podían perfeccionar, Ciro. No tenías por qué llegar y tirarlas a la basura, ofenderlas, lastimarlas o dejarlas inactivas. O vaciarlas, quitándoles presupuesto. Mientras haces eso, acumulas poder en una sola persona. No se vayan a acostumbrar también a eso. Yo les digo, por ejemplo, a mis paisanos del Sázabe, de Tubutama, de Altar, no se acostumbren a tener ciudades fantasmas. Vi a una candidata de Morena que andaba en Altar y dijo, yo cuando llegue al Congreso, al Senado, voy a apoyar las reformas constitucionales del presidente Andrés Manuel López Obrador para atraer aquí las industrias estratégicas que mejoren la CFE. En Altar, pues había ya tres, nada más, o cuatro familias que han sido expulsadas por el crimen organizado. ¿Tú crees que les interesaba conocer ese discurso? ¿Qué pusieron en todos los medios? ¡Qué insensibilidad! ¿Quién va a cuidar casillas para ustedes en Altar Sonora? Pues andamos siendo valientes, mujeres y hombres valientes. A ver, ¿quién se atreve ir a cuidar una casilla en Altar Sonora? Es una responsabilidad del Instituto Nacional Electoral encontrar representantes también ahí, funcionarios públicos que, por cierto, los ha encontrado y posteriormente han declinado. ¿Por qué? Pues es el crimen organizado que domina esas regiones. Mejor regrésate por donde llegaste. ¿Qué porcentaje calculas hoy a 13 más de las elecciones de representación de casillas van a tener en Sonora? ¿Representantes de casillas? No, vamos a buscar el 100%, pero quizás... Van a buscar el 100%. estamos buscando el 100%. La gente está muy interesada en participar. En verdad que quieren vivir esa emoción intensa de estar ahí 12 horas en una casilla, a veces con algunas gentes hasta ofendiéndoles. Puede ser muy interesante, emocionante, muy cívico, siempre y cuando afuera no esté un tipo con una pistola. Bueno, en ese momento deberá ser la autoridad quien ponga orden, pues al final de cuentas... En altar, en ciertas colonias de Obregón. Mira, llegó Xochitl, el día que llegó Xochitl a Sonora... La semana pasada. Sí, cinco, cinco asesinados cerca de Caborca, que está en la ruta de altar y del Sázabe, desmembrados, tirados, Bueno, ese día creo que tú reportaste que Sonora había sido el estado en donde había habido más asesinatos y homicidios. Era de espanto el tema, pero la gente tiende a acostumbrarse. Y les digo, no se acostumbren. Eso tiene solución, todo tiene solución. Hay problemas, pero cada quien debe de asumir su responsabilidad. Por eso yo estoy en campaña, por eso fui a hacer campaña a Sonora. Me siento muy gusto con la gente. Para ti, para tu biografía, para tu persona. Inmejorable. Sí. Me siento tan contento de haberla tomado la decisión. Creo que es una de las mejores decisiones de mi vida. Salí de mi zona de confort y estoy otra vez buscando hacer que las cosas buenas pasen. Sofía. Ciro, buen día. ¿No nos habíamos saludado? No, hoy no nos habíamos saludado. Yo tampoco. Buen día, señor. Muy buenos días. El presidente López Obrador habla sobre la prueba PISA, este programa para la evaluación internacional de alumnos de la OCDE. Dice el presidente que México va a seguir participando, que no se sale México de esta prueba. Explica Jesús Ramírez que están viendo ahí algunos temas del nuevo sistema educativo, si se puede evaluar o no, que eso es lo que están resolviendo. Pero el presidente dice sí la aceptamos y estamos abiertos a todas las evaluaciones. Bienvenida a la prueba PISA. Aceptadísima. Aceptamos todos los estudios, dice el presidente. Pero después de las elecciones, supongo. Pues este... Bueno, ¿cuándo se aplique la prueba PISA? ¿Cómo es? Entonces no nos salimos... Nos van a pasar muchas cosas después de las elecciones, ¿verdad? Todos lo están bateando a después de las elecciones y después de las elecciones anda, vete, ya no te vi. Pero fundamental la prueba PISA. Pues es que sin ella no tenemos una evaluación. A final de cuentas sometieron el sistema de educación que habíamos generado como institución en donde se privilegiaba la calidad y la sustituyeron por el dominio... La reforma educativa del 2013 en la que tú participaste, en la que tú fuiste parte como legislador. ¿Cómo extrañan en Sonora y en todos lados las escuelas de tiempo completo? ¿Les quitaron las escuelas de tiempo completo? Madres trabajadoras salen antes o salen después, salen antes sus hijos de la escuela y no tienen a dónde ir, se educan en la calle, les quitaron las guarderías. Vamos, a los hombres y mujeres de la tercera edad, de adultos mayores, sí le dan una lanita, pero no le dan medicinas y ahí les encargo que le hablen a la farmaciotota, esta que nomás surte dos recetas diarias, a ver si es cierto. 2.7. Bueno, pues es una vacilada. Es una vacilada, es un crimen. A ver, políticas públicas no ocurrencias, eso es lo que necesita este país y las políticas públicas se construyen en el Congreso en acuerdo con el Ejecutivo. Si el Ejecutivo quiere hablar con el Congreso. Y si no quiere, el Congreso se hará oír. Pues para eso es que vamos. Bueno, ya en estos seis años tenemos las conclusiones. Un Congreso que vio pasar leyes inconstitucionales y que de paso vio que metieron una iniciativa morena para decir que si una ley no es declarada inconstitucional por la Corte, tú no puedes irte al amparo directo. Eso es una grosería. No, no es una grosería, es una votación y por lo pronto es ley. Por lo pronto es ley. Para eso son las elecciones, que nadie después se queje. Las elecciones son para tomar decisiones, tomar las decisiones, todos a trabajar se acabaron las discusiones. Vamos a acordar. ¿Por qué los partidos preguntan desde el auditorio, Malio, por qué los spots del PRI, por ejemplo, no promueven a los diputados o candidatos a diputados y senadores y vemos mucho más a esos chilgales? No, hay spots regionales, estatales, en los que los partidos sí nos están dando tiempo para que nosotros aparezcamos ahí. Y hay spots nacionales que los usan las candidatas y el candidato a la presidencia de la República. Así se van jugando. Sí, pero es una estrategia. ¿Tú sí tienes? Yo sí tengo. Es una estrategia de los partidos políticos. Es una estrategia, hasta las listas plurinómenas son estrategias de partidos políticos. Se preguntan ¿por qué yo voy en la lista también de candidatos al Senado? Bueno, ¿por qué va Luis Donaldo en la lista de candidatos al Senado? ¿Quién es el suplente de Luis Donaldo? Dante. Dante, es estratégico. ¿Quién es tu suplente? Creo que Francisco Cienfuegos es un político de Nuevo León. Bueno, pero son estrategias de los partidos. Yo respeto las estrategias, pero yo voy por tierra. Yo voy y compito por tierra y me están viendo a diario dar la pelea. Denunciar y buscar acuerdos. Ha habido una contienda, salvo algunas excepciones y algunos insultos de algunas personas que no saben más qué hacer eso. Es campaña. Sí, pero a los cuales no les hace un ocaso, pero lo demás ha sido parejo. Una autoridad que no se ha metido en la contienda, lo cual yo aprecio. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Manlio. Tres semanas. Me imagino que te regresas. Me regreso de inmediato. De inmediato. Vine aquí a cumplir un compromiso. Un acuerdo. Por cierto, a ver, ¿estás de acuerdo con lo que dice? La playa de Marco Antonio. Regil. Vamos, a votar. Pero como dice la camiseta, está desde chingones. Sin equivocación. Adiós, compañero. Votar, que la gente salga a votar. Eso es todo, que voten. Ahí está, ahí está en pantalla. Que después no se quejen. Que después no se quejen. Que salgan a votar. ¿Ves una participación alta en Sonora? Yo la he visto. Primero, Sonora ha sido uno de los estados que menos votación ha tenido, 42%. Hoy estamos diciéndoles a todos, decidan ustedes, no dejen que nadie decida por otros. Y todos me dicen, decidiré. Y decidiré. Esa es la posición de los jóvenes. 42% promedio de voto en Sonora. Yo creo que es, si no el último estado, el penúltimo. En participación en una elección. Vamos, salgamos todos, hagamos lo que tengamos que hacer, pero no nos quejemos después. Decidiré. Decidan. Bueno, y honrando su palabra, dijo cuándo sea candidato, cuándo inicien las campañas y cuándo esté en la Ciudad de México. Y ahora cuándo sea senador. Bueno, esa la dejamos para julio, te parece. Finales de junio, julio, ya con los números, ya con una proyección de cómo podría ser el Senado del que vas a formar parte. A ver si regresas ya. Claro que lo he. Sin tanta carrera. Y con tanto gusto. Y siempre un gusto, siempre un gusto platicar contigo. Gracias, Manuel. Suerte en lo que venga para ti, Manlio Fabio Beltrón. Y muchas preguntas quedan pendientes sobre el tema del PRI, el futuro del PRI. A ver, tenemos un. Si el PRI efectivamente va a desaparecer, como dice Pigmán Ibarra. No, hombre, todos los partidos políticos van a estar presentes, son necesarios. Los partidos políticos ya valen 30%, 27%, pregúntale a Sarkozy, pregúntale a... Morena trae más en las encuestas. A ver, pero los partidos políticos en el mundo tienden a tener votaciones bajas. ¿Quiénes hacen la diferencia? Las o los candidatos. Acostumbrémonos a tener partidos políticos, es la forma más ordenada de competir. Y procuremos tener candidatos o candidatas que le digan algo a la gente. Por eso, los tres partidos políticos, tanto el PRI, como el PAN, como el PRD, dispusieron que fuera Xochitl, que no milita en ninguno de los tres partidos. Es la segunda vez que llevamos como PRI un candidato que no milita en el PRI. El brillante José Antonio Mil, de verdad, un hombre excepcional, que lo llevamos hace seis años. No ganó, pero era lo mejor para el país. Los partidos se reponen. Los partidos políticos son necesarios y tienen que transformarse. Gracias, Mario. Gracias, Mario. Gracias a ustedes. Gracias a Mario Fabio Beltrón. Nos vamos.